bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una guía tutorial acerca de el ecosistema de IOTA anteriormente ya subimos varios vídeos explicando cómo podías hacer staking para generar criptomonedas de su propio ecosistema la fase 1 de staking ha finalizado pero nos queda nada para que empiece la fase número 2 el proceso es exactamente igual tenemos más novedades entre ellas una muy importante el marketplace de nfts de IOTA esto es brutal porque hay oportunidades realmente muy muy buenas el otro día estaba investigando lo ya tengo mi cuenta creada y demás realmente no es complicado pero hemos decidido realizar una serie de vídeos paso a paso en los cuales vamos a ir detallando cada una de estas funciones que nos ofrece el ecosistema de IOTA para este primer vídeo hemos decidido mostrarte cómo instalar la billetera firefly paso a paso ya que realmente es muy sencillo antes de nada y como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de wallet o la pestaña de criptomonedas tienes toda la información acerca de IOTA te animo a que le des un vistazo aquí encontrarás el vídeo en el cual te explicamos cómo hacer staking esto era de la fase 1 pero la fase 2 que está a punto de empezar va a ser exactamente igual pero de todos modos en los próximos días iremos subiendo nuevos vídeos con toda la información y actualidad sobre IOTA si te gustaría verlo si quieres apoyar al canal de satoshi factory te puedes suscribir y dejarte un buen like y también dejarnos un comentario con tu opinión acerca de IOTA si vamos a coinmarketcap podemos encontrar la criptomoneda en el ranking número 56 actualmente tiene un precio de 0.66 céntimos de dólar y algo muy importante un pequeño consejo que te recomiendo que hagas siempre que tengas dudas respecto a la web oficial simplemente vienes a coinmarketcap o a coingecko buscas la criptomoneda y aquí abajo tendrás el enlace directo a su propia página web oficial de esta forma evitarás caer en phishing o en otro tipo de estafas que lamentablemente a día de hoy están por todas las redes bien una vez estamos en su página web oficial dentro de la pestaña de get started aquí dentro tenemos la opción de firefly wallet clicamos en esta opción y nos muestra los sistemas operativos que tenemos disponibles ya tenemos para windows para mac y también para linux de momento no la tenemos para teléfonos inteligentes pero considero que son tres opciones realmente muy buenas en este caso vamos a hacer la instalación para windows pero para los otros procesos es exactamente igual clicamos sobre windows pulsamos en guardar yo ya la tenía instalada la he borrado para hacer el tutorial le digo que sí que deseo reemplazarlo y automáticamente ya la tengo descargada a continuación clicamos sobre el enlace y empezará la instalación automáticamente se abre la billetera en mi caso reconoce que tengo una billetera ya iniciada pero en tu caso dirá directamente añadir un nuevo perfil o restaurar tu billetera vamos a la opción de añadir perfil que básicamente es crear una nueva billetera vamos a ponerle el nombre de satoshi puedes poner el nombre que tú prefieras a continuación le damos a continuar y en esta opción nos indica crear una nueva billetera o migrar restaurando una billetera que ya tengamos en otro dispositivo o que simplemente tengamos las claves privadas es por ello que es muy muy importante anotar de forma segura siempre las llaves privadas en este caso vamos a darle a crear una nueva cartera si quisiéramos podríamos hacerlo directamente a través del ledger nano s o x esto es seguridad extra ya que es un dispositivo físico con el cual firmaremos cada transacción y es casi imposible de hackear te recomiendo 100% que te compres un ledger nano s o nano x porque la seguridad aumenta notablemente en este caso lo haremos de forma sencilla simplemente anotando las 24 palabras de recuperación pero si te gustaría que hiciéramos el mismo tutorial explicando cómo configurar el ledger puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios si vemos que hay mucha gente que también lo pide realizaremos este vídeo bien pulsamos sobre la opción de crear una frase de recuperación de 24 palabras y a continuación le daremos a continuar nos pide que introduzcamos una contraseña procura que la contraseña sea fuerte y robusta ya la he introducido en este caso aquí puedes ver que me indica que la contraseña es fuerte y de hecho si no introduces una contraseña bastante fuerte no te va a dejar continuar bien le damos a guardar contraseña y en este paso nos pide que establezcamos un código pin también recuerda siempre anotar todas las contraseñas y todos los pins porque si no puedes acceder a ellas quizá en el futuro es muy probable que tengas problemas introducimos el pin le damos a establecer código pin y a continuación nos pide que verifiquemos el pin repitiéndolo simplemente lo volvemos a anotar y a continuación le damos a confirmar pin en este paso nos pide que respaldemos nuestra billetera nos dice que ahora se mostrará una frase de recuperación escríbela en tu kit de recuperación y muy importante no compartas tu frase de recuperación con nadie puede utilizarse para acceder a tus fondos desde cualquier lugar es decir si alguien tiene estas palabras de recuperación que nos van a dar a continuación tiene el control total de tus fondos si no almacenas de forma segura estas palabras también puedes perder los fondos y nunca nadie jamás podrá ayudarte a recuperarlos debes tener esto muy muy claro dedica los 10-15 minutos que hagan falta para anotarlo todo de forma segura verifica que lo has hecho bien porque te puedo asegurar no serías la primera persona que hace una cagada brutal y pierde muchísimos fondos por no dedicar 10-15 minutos a anotarlo de forma segura bien le damos a continuar y en esta opción es donde pulsando sobre mostrar frase de recuperación nos va a mostrar todas las palabras como es evidente esta billetera nunca va a contener fondos únicamente la estoy creando para mostrar cómo puedes crear tu propia billetera por lo tanto no hace falta que intentes iniciar con esta billetera porque no vas a encontrar absolutamente nada de fondos aparte de anotarlas en papel también tienes aquí esta opción de plantilla kit de recuperación la cual puedes directamente guardar le decimos que sí desde la cual básicamente podemos imprimir directamente con nuestra impresora todas las palabras de recuperación para poder anotar este papel de forma más legible y de forma más segura es bastante recomendable utilizar la propia plantilla que te está dando la billetera una vez tengamos estas palabras anotadas también un error muy común que comete muchísima gente es hacer una captura y directamente mandarlo al propio mail algo totalmente desaconsejado ya que los mails o cualquier plataforma en la nube puede ser hackeada y de esta forma pueden hackear te tu billetera la blogs en es segura es 100% segura pero en la mayoría de casos que sufren hackeos es siempre por culpa de las personas de los malos usos que le damos a la tecnología así que bien le damos a continuar y en esta opción nos va a pedir que introduzcamos todas las palabras en el mismo orden que nos ha dado debemos ir anotando una por una nos da el check de que lo hemos hecho todo de forma correcta le damos a continuar y por último para iniciar debemos introducir la misma contraseña que anotamos anteriormente debemos introducirla y podemos guardar una copia de seguridad en stronghold para ello al introducir la contraseña pulsamos sobre esta opción y automáticamente nos baja un backup que también podemos almacenar en un dispositivo usb o en cualquier sitio que no esté conectado a internet recomendación muy importante le damos a guardar y listo le damos a finalizar configuración y ya automáticamente podemos acceder a nuestra billetera nos dice directamente que la forma en que usas firefly ha cambiado el contenido de cada pestaña se encuentra ahora en el contexto de una única cartera puede combinar la cartera seleccionada desde cualquier lugar usando el conmutador en la barra de título lo tenemos aquí arriba y nos lo está explicando en esta pequeña imagen realmente es muy muy sencillo y ya tenemos nuestra billetera creada y respaldada para poder utilizar con las criptomonedas de iota el funcionamiento de la wallet realmente es muy simple es muy sencillito tenemos aquí el botón para recibir y otras también para enviarlos de forma sencilla si pulsamos sobre recibir tenemos el qr para mandarlo desde cualquier exchange desde la aplicación desde nuestro móvil etcétera o directamente tenemos aquí abajo la dirección podríamos copiarla y desde vainas desde beat to me desde gay punto y o desde cualquier exchange prácticamente ya que la tenemos disponible en la gran mayoría de exchange si volvemos a coin market cap en esta opción de market aquí encontrarás también todos los exchange en las cuales la tienes disponible en la gran mayoría los más conocidos y reconocidos todos ellos la soportan y nosotros en nuestra web satoshi factory puntocom en el artículo que tenemos sobre iota tenemos una sección de exchange recomendados para comprar iota ya que en estos exchange vas a tener promos de bienvenida y te vas a poder llevar criptomonedas totalmente gratis otra opción que empieza dentro de dos días a la fecha de grabación de este vídeo es la opción de staking la cual podemos acceder directamente desde esta pequeña pestaña y en esta opción nos explica que el próximo día 22 de abril empezará la fase 2 de staking y vamos a poder conseguir estas dos cripto monedas de forma totalmente gratis únicamente teniendo nuestros iota estaqueados estaremos recibiendo la cripto moneda assembly y también la cripto moneda shimmer esto será simultáneamente únicamente por tener iota estaqueado como puedes apreciar me indica mi pero es miota es exactamente lo mismo ya que esto me han preguntado más de una vez significa lo mismo es la misma abreviatura y también si vemos a grandes rasgos otras opciones de la billetera en la parte inferior tenemos este botón y aquí dentro tenemos varias opciones por ejemplo todos los ajustes podríamos ponerlo en la opción claro que claramente no mola nada es mucho mejor el oscuro porque es más agradable a la vista tenemos también la opción de sistema yo esta no la he testeado mucho sinceramente si tú lo has probado déjame en los comentarios qué te parece qué opciones nos está dando pero a mí personalmente me gusta mucho la opción de oscuro también podemos cambiar el idioma podríamos cambiar la divisa para que veamos el valor que tenemos en iota o en las otras cripto monedas representado en otra moneda fiduciaria esto ya es a tu elección en mi caso prefiero tenerlo en dólares y también tenemos aquí más opciones como las notificaciones el estado de la red también podemos cambiar nuestro nombre de perfil tenemos opciones más avanzadas como seguridad avanzado etcétera te animo a que testes todas estas opciones por si quieres configurar alguna de ellas todo es bastante básico no tiene ninguna complejidad y no creo que te dé ningún tipo de dificultad si volvemos a la opción de cartera aquí veríamos nuestro saldo reflejado también podríamos ver las cripto monedas que ya vamos obteniendo con el staking la cantidad que tenemos en staking etcétera tenemos aquí un gráfico con la fluctuación de nuestras cripto monedas muy sencilla y muy intuitiva en la parte superior también tenemos la opción para crear nuevas carteras ya que al igual que con meta más podemos crear diferentes sub cuentas dentro de la misma billetera en la billetera firefly tenemos la misma opción en esta pestaña que tenemos en el menú superior izquierdo aquí también podríamos buscar actualizaciones tenemos también los mismos ajustes podemos hacer un diagnóstico registro de errores etcétera la opción de editar podríamos copiar pegar cualquier documento o cualquier información la opción de cartera es exactamente lo mismo pero más en formato de programa y por último tenemos aquí ayuda nos lleva directamente a las preguntas frecuentes la documentación de la propia billetera el disco oficial y si quisiéramos reportar un problema también tenemos esta pequeña opción de momento lo vamos a dejar aquí con esto tienes más que suficiente para empezar a utilizar la billetera firefly de todos modos si tienes cualquier duda cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también tienes el canal y grupo de telegram tenemos un grupo de soporte y dudas en el cual estaremos encantados de echarte una mano si tienes cualquier tipo de inconveniente y si has llegado hasta aquí te agradezco muchísimo tu tiempo y tu dedicación y para agradecértelo vamos a sortear 15 iotas esto lo vamos a hacer en todos los vídeos sobre esta guía de iota tendrás la lista de reproducción y también en nuestra entrada de blog que te comentábamos anteriormente y para sortearlos lo vamos a hacer a través de la red social tiktok que hemos creado nuestra cuenta recientemente y los requisitos que debes cumplir para poder participar y llevarte estos 15 iotas son muy sencillos el primero de ellos es estar suscrito a nuestro canal de youtube dejarte un like en este vídeo y también un comentario con tu opinión acerca de iota a continuación debes seguirnos en instagram y por último seguirnos en tiktok y dejar un comentario en este mismo vídeo pero en la plataforma de tiktok es decir el vídeo sobre iota con estas simples acciones estarás participando y a final de mes realizaremos el sorteo de cada uno de los vídeos te recuerdo que tenemos otro sorteo activo en el cual vamos a sortear 10 de nuestros primeros nfts tienes el vídeo aquí en el canal es muy fácil participar y todo aquel que tenga este nft próximamente recibirá una recompensa poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto